Hola que tal mis amigos como están espero que bien Bienvenidos a un nuevo video de Jota Naranjito Yo así es naranjoso para los amigos Y es que el día de hoy vengo a que hagamos un top 10 De los mejores villanos en la historia de los videojuegos hasta el momento Claro, esos antagonistas, esos personajes que más allá de interponerse a nuestros objetivos Son aquellos que le dan una gracia a nuestra cruzada por ejemplo Aquellos que nos hacen cuestionarnos si lo que estamos haciendo es verdaderamente lo correcto Y por sobre todo aquellos que cuando cogemos a tiros nos da una satisfacción increíble Así que, ¿qué les parece si vamos a ello? Empezamos el top con el que para mi es el mejor villano, el mejor antagonista de toda la saga Call of Duty Les hablo de Raúl Menéndez Y ustedes me preguntarán el por qué Y es sencilla la respuesta Es un villano con mucha personalidad y carisma Cada una de sus apariciones durante el juego son espectaculares Además su trasfondo No nos vamos a engañar, es un criminal Es un narcotraficante Pero el momento en el que empatizas con él es cuando te das cuenta De que uno de nuestros soldados favoritos Frank Woods asesinó a la hermana de Menéndez Por una simple venganza personal Y lo mejor del villano es que logran que empatices con él Los muestran a él y al protagonista como la misma persona mirándose al espejo Solo que decidieron curar su dolor de una manera distinta Uno uniéndose al ejército y el otro buscando venganza sin cesar durante 20 años Y luego de eso te hacen querer cogerlo a tiros Pasarle un puto camión por encima Y si no estás lo suficientemente deshumanizado Puedes perdonarle la vida Para luego odiarlo más aún O si eres un poquito más frío Puedes volarle la cabeza Sin duda un gran villano Con ideales, con carisma Y con un final muy satisfactorio Que sin duda debe estar en este top En el top número 9 Tenemos a Scorpion de Mortal Kombat Y es que él se parece en cierto modo a Menéndez No sé por qué Les encuentro cierta similitud Scorpion es un personaje con mucha personalidad Muy imponente Con un estilo y estética increíble Además de que tiene una gran historia de trasfondo Con el cual puedes empatizar perfectamente Una persona que se mete a un clan de asesinos Solo para mantener a su familia Ya es algo muy al estilo Walter White Algo con lo que todos nos identificamos Y luego acaban por erradicar a ese clan Y claro, su familia Y ahí es que este crack está buscando venganza Contra Sub-Zero por acabar con su familia y con su clan Un personaje con el que fácilmente de verdad te puedes identificar Y que evidentemente debe estar en este top En el número 8 tenemos a Jack el Guapo Es un personaje que otra cosa no Pero personalidad tiene mucha Derrocha personalidad del bastardo Es increíble El juego es hasta cierto punto aburrido hasta que aparece él Se roba los focos cada vez que aparece Es un tipo sencillamente encantador Y además que está muy ido de olla Está loquísimo, sus ansias de poder no tienen límites Es una cosa espectacular Pero ya les digo yo Lo metí en este top simplemente por la mera personalidad Por la manera en la que nos alegra cada vez que aparece en pantalla este bastardo En el número 7 tengo a la reina Mirra De Gears of War Y es que esta mujer tiene una historia bastante compleja Una humana que investigaba a los locos Y al descubrir el daño Que le estaba haciendo a esta especie inferior La explotación de recursos naturales que hace la humanidad Decidió dirigirlos Ser su reina Y simplemente salvarlos Es verdad que se ha llevado muchas Millones de vidas humanas por delante Pero tenía un motivo hasta cierto punto noble Además esa historia de trasfondo Y lo bien que lo hace el juego Para querer darte ganas de acabar con ella Tiene mucho carisma Tiene personalidad Tiene una buena estética Nunca más que Cole Pero ahí está Tiene una gran batalla final En fin me parece que es un antagonista Muy digna de estar en este top Muy entrañable la verdad En el número 6 tenemos al gran Frank Tempeni Este maldito policía corrupto El amo de GTA San Andrés Este tipo Dios que rabia da este hombre Como trataba como una maldita basura a CJ Como lo utilizaba sin que él pudiera hacer nada Muy parecido a lo de Edgar Ross y John Marston Ahora que lo pienso Eso sí Pero es brutal Este tipo como tiene esa aura de superioridad Como tiene ese control sobre la situación Como parece un gran monstruo Que lo tiene todo Que lo tiene todo Como pone a tus amigos en tu contra Además es un antagonista muy presente Te lo cruzas todo el rato Interactúas todo el tiempo con él Cosa que no pasa con muchas personalidades de este top Por lo cual me parece que el mejor villano de la saga GTA debe estar aquí En el número 5 tenemos a Martin Walker Un caso muy especial Ya que si jugaste su juego Me dirás Pero tú estás bobo o qué Es el protagonista Es el puto amo Es un hombre fiel a sus ideales Bla 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 Y si amigo Tienes mucha razón Es un personajazo Lleno de personalidad de ideales Y sobre todo Fidelidad hacia dichos ideales Pero para en el carro hay un momento Y miremos el final del juego En donde nos damos cuenta De que todo lo que él hizo La guerra que libró La guerra que no le pertenecía Pero aún así lo dio todo para ganarla Se da cuenta que todo eso Todo Estaba siendo el mal Estaba siendo lo incorrecto Estaba siendo utilizado por la gente incorrecta Y ese golpe de realidad Darnos cuenta de por más convencidos De que estemos de una idea De lo que hacemos Siempre está la posibilidad De que en realidad estemos haciendo el mal Esa perspectiva de que Ni el bueno es tan bueno Ni el malo es tan malo Es lo que me parece Que hace que este hombre Deba estar en este top Es increíble la lección Que nos deja el hombre En el número 4 Alto ahí Alto ahí Sé que ya leyeron La marca de tiempo que les dejé Sé que ya saben Quien está en el número 4 Así que Por favor Tengo razones Tengo argumentos Tengo ideas Como habíamos dicho antes Por lo cual Todo el mundo Por favor Baje las antorchas Estuvo el del fondo Baja la antorcha Por favor Gracias En el top número 4 Tengo a Joel Miller Y ustedes pensarán Que estoy low Que ahora sí me enloquecí Completamente Que Joel es más bueno Que el pan Y que en cierto modo Esto puede ser verdad La verdad Pero es Eso es desde nuestra perspectiva La del jugador Que ve a un hombre Tratando de salvar A su hija Básicamente adoptiva Y que estuvo dispuesto A todo Por ella Pero ahora vamos a ver Una perspectiva más global La que nos plantea El tan criticado Y para mi amado The Last of Us 2 Aquí nos plantean Que todo lo que él hizo Todas esas barbaridades Todos esos asesinatos Lo que él llamaba Sobrevivir Tienen consecuencias Que habían personas Con sentimientos Personas con familias Personas con historias Tal vez tan profundas Como la de Joel Detrás De eso Piensen en la masacre Del laboratorio Luciérnaga Que hizo Que Abby fuera Por él ¿Cierto? Él a día de hoy Sigue excusándose En que hizo eso Por sobrevivir Pero la verdad es que no Él se escuda en eso Pero simplemente Si tú desconoces La faceta Del padre protector De Joel Y escuchas esto Te vas a dar cuenta De lo que digo Un hombre Que acabó Con muchísimas Vidas Muchísimas Solo por sus Intereses personales Que no le interesó Sacrificar La única esperanza De una cura Que tenía la humanidad Ante ese hongo Que los tiene azotados Por sus intereses Acabó con la posibilidad De la humanidad Por sobrevivir Por sus intereses Por lo que a él Le daba la gana Eso sin duda No suena muy heroico Y no quiero que piensen Más de mí A mí me encanta Joel Solo que es Las críticas A The Last of Us 2 Vienen en que Mataron a Joel Muy temprano Y es que la verdad Me parece que no Joel no es Ningún tipo de héroe Digno de ser glorificado Joel ni siquiera Es un buen hombre Simplemente es un hombre Que está dispuesto A proteger Lo suyo Pero ni siquiera Es un buen hombre Joel Por lo cual Me parece que debemos Dejar de glorificarlo Y verlo como Lo que en realidad es Un villano Es un villano O por lo menos Un anti-airway Lo que les digo Me encanta Joel como personaje Pero no se le debe Glorificar tanto Como lo hacemos En el número 3 Tenemos a Scott Shelby De Heavy Rain Quien Es una cosa Muy interesante Muy diferente Ya que lo controlamos Durante gran parte Del juego Y es que Lo vemos Es un gran hombre Es un buen policía Que ayuda a los demás Se ve que es un buen sujeto Pero más tarde En el juego Nos damos cuenta De que es Él Quien todo el tiempo Ha llevado a cabo Los asesinatos Que hemos visto Durante todo el juego Siempre dicen Que el buen asesino Es ese que Si te choca en la calle Te va a pedir disculpas El que no levanta Una sospecha El último Del que podrías pensar Es una cosa fenomenal Y por eso me parece Que debe estar aquí Por esa brillantez Por esa sorpresa Por ese plot twist Es que les digo Es una cosa Alucinante Lo que hizo Scott Shelby O sea Ese concepto Tan interesante De tener Múltiples protagonistas En el juego Ya era muy bueno Pero si además Haces que Uno de esos protagonistas Y más Con el que más Simpatizas Al que más Le coges cariño Sea el asesino Al final de la historia Es una cosa De otro mundo De otro mundo Y por eso El hombre Tiene sí o sí Que estar aquí Listo Y en el número Dos de nuestro top Tenemos a Es que ¿Cómo se los describo Sin sonar irriente? A este bastardo A esta rata traicionera A este perro asqueroso Despreciado No Suéltame Yo me bajo Ese cabrón Suéltame No Ya estoy un poquito mejor Y es que Este bastardo Malparido Es de esos Villanos Que tú solo Vives durante el juego Para querer verlos Muertos No sin antes Coserlos a tiros Y escupirles En su cadáver Es que Estos cabrones No saben Cuanto odio A este desgraciado Por acabar Con el que Para mí Para mí Es el mejor Personaje En la historia De los videojuegos Es que Dios Me cae tan mal Me cae tan mal Es que lo voy a matar Eso se sintió bien Y en el número 1 Que otro Podía estar Si no es el Gran Bass De Far Cry 3 Me parece Sin duda Y creo que Ya lo habíamos hablado El mejor Villano De toda La historia De los videojuegos Y es que Lo tiene todo Lo tiene todo Un aspecto Amenazante Una personalidad Pero brutal Que derrocha Personalidad Unos problemas Con el protagonista Que trascienden Lo personal Y llegan a lo Filosófico Haciendo preguntarle Al protagonista Que tan bueno Es en realidad Como nos confronta Esos diálogos Y frases Memorables Esas actuaciones Brutales Les digo nuevamente Su gran personalidad Bass Es un tipo Increíble Como se mete En la psique Del protagonista Y nos utiliza Es simplemente Algo brutal Además de su gran final ¿No? Es brutal Bass Y claro que Es el mejor Villano En la historia De los videojuegos Hasta ahora Y bueno gente Digan ustedes ¿Qué opinan? A ver Que tengan en cuenta Que yo solo incluí Los personajes Que yo conozco Evidentemente De los juegos Que yo he jugado Por lo cual Alguno de Final Fantasy O una cosa así Se me puede escapar ¿Cierto? Entonces déjenme abajo En los comentarios ¿Qué opinan? No sin antes Que todos juntos Le deseemos A el bastardo De Mike Abel Que arda En el último Anillo del infierno A ese hijo de P*** Y entonces Ahora sí Déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció El video? ¿Qué les parece Que me faltó? Si les pareció Que pudo haber estado En otro orden Déjenmelo todo Abajo en los comentarios Yo me despido por ahora Porque ya va a jugar El Madrid Así que Nos vemos la próxima Adiós Puuu